¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a Dizzy Tizzy en Español! Hoy vamos a estar jugando con muchos amiguitos que tienen sorpresas dentro. Algunos de ellos tienen slime y otros tienen agua de colores. Tenemos a Catboy y su botellita azul. También tenemos a Skye y su botellita rosada. Este es Gekko y su botella de color verde. Rubble y su botella de color amarillo. Spider-Man y su botella roja. Elsa y su botella de color azul. Y también tenemos a la princesa Sofía. Y se ve un poco oscuro pero su botella es de color morado. ¿Qué les parece si comenzamos con Catboy? Veamos que tiene Catboy. ¡Oh! Es slime. ¡Oh! ¡Listo! ¡Wow! 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 ¡Azul, azul, azul! Tenemos a un perrito de Sof Spots. Con muchos puntitos de colores. ¡Oh! Sigue cubierto de slime. Tenemos a un Shopkins. Es una ollita. ¡Oh! ¡Oh! Y se está derramando. Vean su carita. Este es el dragón Felpita de la Doctora Juguetes. ¿Sabes cómo se dice azul en inglés? Se dice blue. Y parece que solo hay una cosa más. Es un Shopkins de quesito. Es cheesy, cheesy. Yummy. Ahí están nuestras sorpresitas azules. ¡Wow! ¡Slime! Ahora es turno de Rubble. ¿A quién le gusta el color yellow? Veamos qué tiene Rubble. ¡Oh! ¡Sí! Esto es slime. ¡Ahí viene una! ¡Lista! ¡Oh! ¡Oh! Tenemos... ¡Ugh! Es un postrecito Shopkins. Creo que es como un flan. ¡Mmm! También... ¡Oh! ¡Oh! Tenemos otras Shopkins. Y este es un taquito. ¡Taco Terry! Por acá... Tenemos a Amber. La hermana de la princesa Sofía. Ella tiene un vestido amarillo y su corona es de color blanco. Veo a alguien más por aquí. ¡Es un emoji! ¡Un emoji de Angelito! ¡Oh! ¡Es adorable! ¡Me encanta! Es hora de llevarse este slime. ¡Ahí viene! ¡Wow! Ahora seguimos con Gekko. Él es de color green. Y veamos qué tiene dentro. ¡Oh! ¡Es slime! ¡Wow! ¿A dónde están las sorpresas, Gekko? ¡Oh! ¡Ahí vienen! Todavía hay más. ¡Lista! ¡A cuántos de ustedes les gusta el color verde! Comenzamos. Hay otro por aquí. Y otro por aquí. Tenemos a un Shopkins de manzanita. ¡Oh! ¡Es una manzana acaramelada! ¡Qué bonito! Tenemos a otro Shopkins postrecito de chocolate. ¡Yummy! Y a otro Shopkins. Este es un brócoli musical. Solo nos queda una sorpresita más. Este es un Minion hawaiano. Y se está comiendo una banana. Porque a los Minions les encantan las bananas. Sorpresitas verdes. Quitamos el slime. ¡Prepárense! ¡Wow! Ahora es turno de Skye. Nuestra perrita de color pink. Veamos qué tiene Skye. ¡Es más slime! ¡Wow! Ahí viene algo. ¡Listo! ¿Eso es todo? ¡Sí! ¡Me encanta el color rosado! Vamos a sacarlos del slime. Tenemos a Maravillosita. Ella es una osita de los ositos cariñositos. Y tiene un lindo arcoiris en su pancita. ¡Oh! Tenemos una lámpara. Es un Shopkins. ¡Qué bonita! Y también muy cubierto de slime. Tenemos a Patricia Estrella de Bob Esponja. Y parece que está en la playa tomándose una malteada. Las sorpresas de Skye. Nos llevamos el slime. ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Wow! Y hasta ahora nos queda Elsa de color blue. Spider-Man de color red. Y la princesa Sofía de color purple. Comenzamos con Elsa que tiene ella. ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Esto es agua! Así que vamos a traer nuestra base LOL. Y vamos a poner encima nuestro recipiente LOL. ¡Yay! ¡Vamos Elsa! ¡Wow! ¡Listo! ¡Ahí están las sorpresas azules! ¡Uh! A ver, tenemos... ¡Un perrito de Sunspots! ¡Yay! Y tenemos... ¡A un Rainbow Dash! Veamos por acá... ¡Tenemos a Pumpkin! ¡Es la mascota de Cenicienta! ¡Aww! Ya solo nos queda una sorpresa más... ¡Y es un brócoli! ¡Yay! ¡Un brócoli musical! ¡Oh no! ¡Miren mis dedos! ¡Sí todavía nos faltan más botellitas! ¡La princesa Sofía tiene... ¡Es agua! ¡Así que vamos al contenedor! ¡Wow! ¡Listo! ¡El agua se puso muy oscura! ¡Tenemos a... ¡La bebé Sisi de la Doctora Juguetes! ¡Wow! ¡Y también... ¡Wow! ¡Es la princesa Sofía! ¡Miren su cara! ¡Oh oh! ¡Y por último! ¡Oh! ¡Creo que hay más! ¡Este es un osito panda! ¡Pero este osito panda es de color morado! ¡Oh! ¡Wow! ¡Veamos qué más hay! ¡Wow! ¡Este es un Minion morado! ¡Miren sus dientes! ¡Es lo único que nos ensució! ¡Oh oh! ¡Ok amiguitos! ¡Es turno de Spider-Man! ¡Vamos a agregarlo a nuestra piscina! ¡Oh! ¡Sorpresitas! ¡Listo! ¡Sólo logro ver a una sorpresita! ¡Oh oh! ¡Veamos! ¡Es un emoji! ¡Un emoji de hidrante! ¡Es un emoji rojo! ¡Ahora! ¡Wow! ¡Spider-Man tenía un llavero de Spider-Man! ¡Oh! ¡Y tiene que haber algo más! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Es un Shopkins! ¡Una botellita de ketchup! ¡Yay! ¡Yummy! ¿Habrá algo más por aquí? ¡No! ¡Pero miren cómo se hizo el agua! ¡Uuuh! ¡Este fue el resultado en nuestra mesa! ¡Wow! ¡Y aquí están nuestros amiguitos rescatados! ¡Ja ja! ¡Wow! Ok amiguitos, aquí están todas nuestras sorpresas. No olvides dejarnos un comentario diciéndonos cuál fue tu sorpresa favorita. Y bueno amiguitos, eso es todo por nuestro video de hoy. Si te gustan nuestros videos, no olvides dar deditos arriba y suscribirte. Y nos vemos mañana en un video nuevo. ¡Adiós amiguitos! ¡Adiós amiguitos! ¡Hola amiguitos! Hoy vamos a jugar con Max, el mezclador de cemento de Play-Doh. ¿Están listos para construir muchas cosas con este camión Play-Doh? Tenemos muchos moldes y vamos a estarlos haciendo todos con esa plastilina increíble. ¡Wow! Miren todas las cosas que podemos hacer. Es un camión de construcción. Y no olvides quedarte hasta el final del video porque hoy tenemos saluditos para todos ustedes. Así que llegó el momento de comenzar con el video. Vamos a sacar todo del paquete para comenzar a jugar. ¡Listo! Ya tenemos a nuestro camión fuera del paquete con sus rueditas. Tenemos también este molde aplanador para hacer una calle. Tiene un molde para Play-Doh, un molde para una señal. En la parte de arriba tiene más moldes y vamos a estarlos haciendo todos. Podemos abrir esta parte para poner plastilina acá, presionar y luego saldrá por aquí. Y podemos elegir una forma de esta tablita. Un más, un menos, un medio círculo y un círculo. Se lo podemos poner por acá. Y tenemos esta otra pieza que creo que va conectada aquí. ¡Listo! Esto va a ayudar a dirigir lo que salga de ahí. Tenemos esta piedra muy, muy pesada. Tiene un molde de una grieta, un molde de una gran piedra. Y este es un triángulo. Creo que es una señal. Tenemos mucha plastilina de diferentes colores y es especial para la construcción. Tenemos un color verde amarillento, un color rojo, morado, azul y naranja. Ahora traemos a nuestro camión Max porque vamos a hacer todos esos moldes. ¡Gracias! 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 ¡Nuestro camión es muy divertido! Podemos hacer muchas cosas con Max. ¡Podemos hacer carreteras! Herramientas como llaves y martillos y hasta señales de tránsito. ¡Wow! ¡Este set de plastilina de construcción es muy divertido! Y ahora amiguitos vamos con los saluditos para hoy Saluditos para Alexa Saluditos para Katia Jiménez Saluditos también para Arely Robles Saluditos para Rodrigo Torres y su papá Saluditos para Guadalupe de parte de Alexa Y por último saluditos para Ariana Y bueno niños eso es todo por nuestro video de hoy Si te gustan los videos de plastilina no olvides dar deditos arriba y suscribirte Y nos vemos mañana en un nuevo video Adiós amiguitos